El coronavirus se ha llevado a los reflectores de todos los países en el mundo. Debido a esto, otras problemáticas han sido dejados de lado, así lo manifestó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Por ejemplo, nosotros necesitamos saber cuál es el número de personas con enfermedades graves que no fueron atendidas y han fallecido. El número de sanción escolar también, por ejemplo, fíjese que a fines de junio más de 27.000 escuelas no recibían dispositivos informáticos para poder acceder al programa Aprende en Casa. El número de mujeres que han desaparecido son 900 solo en la cuarentena y no sabemos información cierta respecto al nivel de investigación que hay sobre este tema. El funcionario público invocó al gobierno y a las instituciones en general a mostrar un sinceramiento transversal en las cifras de otros derechos afectados. Además, agregó que es necesario una información más sistematizada y comprensiva de la realidad para hacer una autocrítica en las instituciones y corregir errores. Gutiérrez también indicó estar convencido, acorde al artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra debe ser una rendición de cuentas en un acto protocolar. Evidentemente, allí es donde nos tiene que explicar la situación y las causas por las cuales estamos en la situación en la que nos encontramos. Y la ruta de salida, y no te estoy diciendo, hablando en plural, no estoy señalando solamente las responsabilidades que hay desde el Ejecutivo. Todos, todos, todo el Estado y también la sociedad. El defensor del pueblo aprovechó para resaltar que durante la cuarentena nacieron más de 150.000 niños y que hasta el momento no tienen partida de nacimiento ni DNI y que en su mayoría no ha recibido vacunas.